A ver, a ver, a ver, ¿quién va para abajo? ¿Quién va para abajo? ¡Uy, el Haru! La de la llave El Haru dudando al principio y luego subiendo No digo nada Es la de siempre Es que siempre pasa igual, tío La mítica, la mítica Yo voto a nincha Solo sospechaba del Haru ¿Quién es? ¿Quién es? Que es el Angelito ¿Quién ha sido? Yo pensaba que era Angelito también ¿Por qué? Escúchame, porque su nombre era súper grande Y se veía un poco hacia la derecha Y de repente se movió justo con la kill Estaba por la derecha y te ha movido por medio Escucha, escucha, escucha Pero si estamos todos quietos parados Y uno mata estando parado y él justo se ha movido No, pero que hizo la animación literalmente en horizontal ¿En serio? ¿En serio? Vale, vale, ya está Si la habéis visto, la habéis visto, tío ¿Quién es? Hay que ser prigón para que te cacen las chicas Hay que ser torrijón El Angelito, el Angelito Tío, y yo el Haru diciendo Mira el Haru que ha bajado para abajo Y no ha hecho la misión, el guarro, ya verás Y vale y lo matan a él, tío Hay que ser desgraciado ¿Qué dice este borracho? ¿Qué dice este borracho? Es un borracho También te digo que estaría de puta madre De que fuera el yato Lo hubiera matado Y le hubiera echado toda la culpa Por la puta cara En plan, como todo el mundo se puede equivocar Haciendo eso, ¿sabes? Ok Está por aquí Yo justo estaba mirando el chat Quería mirar una cosa Ya está, perdón Vamos a poner la luz Ah, no, que en este mapa tengo que abrirla yo Su gilipollas Me puede tirar ahí media hora, ¿sabes? Estabas pensando igual, tonto Es que no, no, no Mi cerebro no había asimilado Que estamos en el mapa nuevo todavía Estarito por aquí también El Volentai Bien, Amador Están guapas, tío Tío, hacer esta misión Cuando juego con el móvil Es imposible Porque con el dedo Es terrible No veo el camino con mi dedo gordo No de que use el dedo gordo Sino de mi gordo dedo, mejor dicho Vale, lo tengo El rosa lo tengo Sí, sí, tú Me lo pico la morza Sí, es Alex Estaba en laboratorio La trampilla está en laboratorio Sí Estaba yo justo encima de ella Y me ha salido su nombre Y he salido por la derecha Con ninja Para descontaminación O sea, has salido por la trampilla Estando tú encima Eh, no Justo estaba yo En plan, arriba Estaba haciéndome una misión En los baños Esos que hay encima de un agujero Sí, sí Que son unos cables Ni siquiera había dicho tu nombre Los cables que les has desenchufado Sí, sí, sí Lo he dicho, sí Vale, puede ser Yo una acusación así Pero, a ver, pero Pero, chavales Dejas que se defienda como mínimo, tío Una cosa ¿Quién lo habéis visto Por última vez a ninja? Yo no he No lo he visto Yo he visto solo a Diego Que estaba conmigo Yo ni lo he visto Estaba un poco solo Y solo me he cruzado con el K Que no me ha visto No, no, espere, espere Es que yo... Bueno, y alguien más He venido He venido a hacerme en telescopio Y me he hecho los putos cables Encima, al lado de los baños Y Diego dice Y de pronto suena un botón Y dicen Ha sido Alex No, no Ha salido Ha salido de la trampilla Se ha ido Para la puerta ¿Quién ha salido de ninguna trampilla? Se ha ido a descontaminación Justo había entrado Ninja Ha ido detrás suya Y lo ha matado Es que es Diego Me he ido a Vitales Para ver si lo había matado Es Diego Watson, tío Si Diego Watson dice eso Ah, no Es verdad Es verdad Una pregunta Diego Holmes ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú cuando estabas ahí en Vitales ¿Con quién estabas? ¿En Vitales? Yo no estaba en Vitales No estaba en Vitales Ah, amigo mío Tú estás en Vitales Eh, no He estado a la izquierda con Nitro He puesto He dado electricidad Que he sido yo El que ha dado electricidad Yo no he estado en Vitales En toda la partida Eso confirmo Yo estaba mirando cámaras Y giro Perdón, Nitro Bueno, como llaman Ese me estaba viendo Pero que Nitro estaba a la izquierda conmigo El que yo voy es de lado Que no me entero nada Diego, ¿qué sale? ¿Entonces no? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Vale, vale, ya está No sé qué coño estás hablando, Valenti Te lo juro O sea, ni puta idea Es que no Escucha Es que no he estado allí En toda la partida Yo creo que Nitro no es Porque yo sigo Eh, Diego, tío Estupendo, eh Me cago en toda tu puta madre Que es la misma que la suya Que no he salido de ninguna trampilla Es increíble O sea, no he tocado una trampilla Venga, chuparla, hombre De ninguna trampilla salido ¿Eras tú, Ale? Ser los holes, bro Nana de locos De locos Soy un neonacio, amigo Nada, nada No tiene nada Lleva hacks Lleva hacks Lleva hacks No lo entiendo Eh, Valenti Te juro que yo no he estado en Vitales En toda la partida ¿De dónde te la has sacado? Yo te voy a matar Es que me cago Y el ángel Es retrasado mental Ni un segundo Fíjate bien, fíjate bien Fíjate bien Por si matan a alguien Fíjate Valenti, Nitro, Valenti Angelito, Alex Ninja Vale, vale Terrible pillada le ha hecho El Diego Y no había salido de ningún sitio Es que es Qué asco Ahí va Oh, mierda ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, a ver Creo que era Bajando de la zona Hasta donde salimos todos Un poco a la derecha Pero no del todo O sea, bajabas un poquito Un poco a la derecha Que es una zona con un cohete Que tienes que Sí, sí, sí Muchas veces Muchas veces A la esquina Vale, una cosa ¿Quiénes estaban en electricidad conmigo? Yo Valenti ¿Gader? ¿Gader? ¿Y quién más? Yo, Jaro Es que encima Es que encima Yo he visto a Alex Antes de hacer la misión He salido de la misión Y estaba ahí muerto a mi lado Vale, entonces Jaro, Gader y yo Yo me he quedado Yo me he quedado en el principio con Ninja Porque pensaba que iba a morir alguien Y para reportarlo Y estaba Ninja haciendo la misión Y me he quedado con él al principio Así que no puedo Yo estaba haciendo la temperatura A ver, me podéis votar a mí Porque soy mongolo y no lo he visto Y Valenta, ¿y dónde estaba? En luz Ah, ¿era el que estaba con nosotros en luces? Vale, vale, vale ¿Y quién queda entonces? ¿Yato y quién más? Si me votáis a mí Quitad el hecho de que tenéis a un asesino fuera Pero, ¿pero qué estás diciendo? No, la verdad es que no me he enterado yo tampoco Al Yato, al Yato ¿Y a mí por qué? Porque eres el único que no tiene coartada Pero que estaba en temperatura Estabas tú solo, ¿verdad? Vale ¿Y qué? Vale, vamos a estar en la primera ronda Tío, qué dinero es Pero ¿por qué vamos a estar ahí Si se ha muerto uno? ¿Quién? ¿Quién dice que estaba al lado del Yato? Vale, aguantar, esperad, esperad Angelito ha dicho que estaba al lado del Yato ¿Quién? Angelito es el que ha dicho que estaba al lado del Yato Perfecto, ya estoy a Angelito, vamos ¿Qué dices? La mano, la mano Yo es que he peado, eh, ya os lo digo Yo también Yo lo de Itro sigo sin haberlo entendido ¿Ha dicho que le echemos a él o no se lo ha entendido? No, a ver Pensaba que me hubiese hecho a mí porque no tenía coartada Me parece increíble Capaz puede ser Que le hayan matado el Diego a Lales Después de haberle jodido la partida anterior Es que sería, vamos No me extrañaría que fuera a la habitación de al lado Que están ahí juntos Y le rebanara el pescuezo ¿Te imaginas? De repente se oye Tengo que hacer esta mierda, tío Uy, el Diego Uy, yo he hecho de menos a tu tía, es un mago Uy, el Diego Por cierto, Kere Me ha tocado de leer en un single Del ticket de Halloween Felicidades, tío ¿Pero la tenías ya o todavía no? Da igual, era la buena Sí, bueno Pero no es lo mismo si no la tenías ¿Qué ha pasado? ¿Qué dais? ¿Por qué le ha dado? Básicamente le he dado Porque he visto que la valente está afk Y si tiene que decir algo que lo diga O sea, para que se lo ha sentado tal Y si no, darle un poquito de tiempo para que vuelva Simplemente para no dejar una muerte fácil Vale, ¿tai? ¿Hola? Pues eso Que te he visto solito y... A ver ¿Cómo te cuida? ¿Cómo te cuida? ¿Tú has hecho el pass de pasar la tarjeta? Aún no Es que ha habido mucha gente aquí, tío Yo sí la he hecho la de pasar el... Yo iba a hacerla, me ha alejado por si acaso Habla adelante de nosotros Que veamos cómo sube la mano Bueno Eso no lo has hecho, venga Vamos a verte todo en principio Venga, vamos a mirar todo Ayato Cómo sube la barra él solo Mientras haces la misión Que nadie haga misiones, solo Ayato Vale Vamos a darle en primicia Venga, ninja, dale, bro Skip, skip, skip Que sí que le he dado Pero se me ha bugueado Pues se ha bugueado Porque pone que solo faltas tú Ya, se me ha bugueado Bueno, pues tenemos 65 segundos Vamos a confirmar otra vez que se la buguearon Bueno, amigos Vamos a hacer un anuncio de 60 segundos Amador No es malo Pero de 30 segundos De 30 segundos De 30 si llego tú Anuncio de 30 tú Amador rápido está a tiempo Aproba, amador, aproba 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 Señores, si tenéis Amazon Prime Con Twitch Prime Que ahora stream Prime Video O Prime Gaming Una cosa así No os preocupéis Vosotros lo enlazáis Y con eso tenéis Una increíble Increíble suscripción Gratuita A este increíble canal Gratis 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 Lo que pagáis Por el Amazon Ya sabéis Cada vez son mejores Es increíble Así que cogeis Le dais A ese botón Que hay Espérate Que se pone Suscribicionarse Suscribicionáis Y así que ir Pues Caliente Recordad Que con Amazon Prime Tienes acceso a Amazon Prime Video Con el cual podéis ver series Ya Si en algún momento Si en algún momento A Keirer le da Por ver videos En conjunto Pues Podemos verlos ¿Pero este tipo de spam Porque ha venido ahora? O sea Me acabáis de contar vuestra vida Los dos Primo 1, primo 2 Quien sea Que lo he hecho Que te he hecho Que tengo poderes Tengo muchos poderes Pues eso Grande Promociones amador Que miedo Amador con el poder Se corrompe Amador es un alma cándida Solo quiere lo mejor Para mi persona Quiere que coma Lentejas calentitas Y hace promociones Ya voy yo a este No os preocupéis Hasta que llegue uno allí Me puedo tirar aquí la vida Pues no sé A darle también Por si acaso Vamos a aprovechar Hacemos esto Y me queda Coger otro bidón En el almacén Soy retrasados mentales Con amor a todos ¿Cómo? Angelito habla ¿Quién es? ¿Quién es? Era el verde creo Los que han ido a la parte de la izquierda Yo Angelito Haru Yo Que soy yo Y Valentine Vale pues Yendo para abajo Por el centro Estaba el cuerpo del rosa Vale por eso nos ha dicho a retrasad Porque no lo hemos visto Básicamente Yo estaba por la derecha Yo estaba a la derecha Y además me habéis visto Yo me cruzado con Yato Yo estaba con Nitro Y como Yato no haya justo Matado Cruzarse conmigo Y no poder matarme Porque tiene el cooldown A ver De los que De los que estaban a la izquierda Quiero saber Quienes eran concretamente Porque ha tenido que ser uno de esos El negro Haru Amarillo Angelito El verde Valentine Uno de esos tres A la izquierda del todo Con Yato Y Valentine ¿A quién has votado? ¿Valentai? Yo te digo la verdad Yo vi a Yato Y a Mono Puntas Puntas Pero cuando Porque es que también hay que tener en cuenta cuando Por eso es lo que estaba diciendo Que podría haber sido Que Yato Ha matado a A Gader Ha tirado para mí Y he dicho Uy Yo sigo pensando que es Yato Desde la primera ronda Es que es el único Que en la primera ronda No tenía coartada El único Y otra vez Ahora Otra vez sospechoso por segunda vez Son demasiadas veces Tío Vaya Che Volvete a fundarme ¿Votamos a Yato? Yo le voy a fundar a Yato Ya cada uno caga lo que quiera Pero que es Un poco buena Pero que son a morso dos Yo que pedo Tú loco Que podría haber sido Que eso Vaya neonazis Vaya neonazis Vaya neonazis Digo el siguiente Digo el siguiente Pero ti Pero ti Pero que dices Vale, vale Yo creo que ha acertado Ya te digo Yo creo que ha acertado con esa No tengo miedo De haber fallado en esa Yo creo que si es él Vamos a por el segundo Hoy estoy acertando muchísimo También os digo O sea Confío en mí hoy Necesito encontrar a alguien Para tener un poco de cuartada Vamos a la parte derecha Que tengo dos misiones Diego Angelito Van juntos Mira Ya se ha subido la historia Han subido los dos aquí Vale Solo Diego Y Angelito se ha ido al otro lado Seguramente Vamos a ir porque si va uno Y lo matan en esta zona Es peligrosa Vale Estaba yendo Están aquí todos Angelito Haru Vale No se si irme a la derecha Porque tengo que ir Pero no me fío Bueno si van dos Si me fío Tengo que hacer esta mierda Y esto se tarda un poco Depende Yo suelo tardar haciendo esto ¿Es este? Vale Valentai Y ninja ¿Qué están haciendo tío? Aquí va a haber puñalada No se que coño está haciendo Pero no está bien colocado El ninja no está bien colocado Ahí Está intentando Fakear una enfermería Y ni siquiera Estaba puesto en el centro Voy a ver las constantes vitales Aunque ya no me acuerdo Quien está muerto Y quien no Sinceramente Amarillo Es que no me acuerdo Si los nombres No me entero mucho Somos cinco vivos Y dos muertos Kate Dile a Kate Si al final leyó el manga Espera Ahora se lo respondes Que vamos justo a Si buscáis mi cuartada No tengo Está más solo que la una Yo estaba con el azul oscuro Y me ha dicho Si ha visto Como me hacía el escáner Yo te he visto En el escáner Como si lo estuvieras Fakeando Pero no estabas colocado En el centro No, no, no Lo hice, lo hice Yo lo tengo Y sí, lo hice Sí Vale, vale Lo hiciste cuando me fui yo Se estaba haciendo Vale No, no No se estaba haciendo Porque no estabas puesto En el centro No, no, no Pero es que cuando Yo lo hice Decía Ford Pero que eso no sale Eso lo tenemos Desactivado nosotros No Tiene desactivado La animación Pero cuando Alguien más Tiene el escáner Si aparece esperando Ah, vale, vale Ah, sí, waiting for No sé quién Vale, vale, ok Entonces los dos Tenéis el escáner Sí O sea Nadie más tenía el escáner ¿No? No, no, yo no lo tengo Escuchad Yo tampoco Me he encontrado Estaba en cámaras Y viste el cuerpo Y digo en La parte de abajo A la izquierda Que hay como una bóveda Bueno, pues yo no he sido Porque yo estaba En la zona esta Donde me tengo que desinfectar Para entrar ¿En serio, Nitro? Si eso es verdad Es Angelito A la derecha del todo Estaba yo Estaba en cámaras Y son los únicos Que no estaban con otros A ver, yo sé que Ninja y Valenta Hay muy complicado que hayan sido Porque estaban a la derecha Y a mí no me ha dado tiempo A llegar a la izquierda del todo A ver, yo estaba solísimo Básicamente Porque he entrado en la zona esta Donde te tienes que desinfectar A la derecha del todo Y yo estaba perdido Porque no sabe cómo entrar Al principio Y luego he hecho la misión De el 1, 2, 3, 4, 5 Hasta el 10 Yo creo que es el Ángel Pero si he reportado yo ¿Y qué tiene que ver? He visto por las cámaras Y he ido a reportar la apuesta Yo creo que es el Ángel Y Valenta Yo creo que es el Ángel, tío Es el Ángel, tío Lo siento porque teníamos Una relación preciosa Pero creo que eres tú Creo que era Yato Y eras tú Se ha acabado Nunca más, eh Ya te lo digo Es que eras tú, ¿a que sí? Pa' que reporte ¡Ja, ja, lo sabía! ¿Y quién era el otro? ¿Quién era el otro? Pues yo, tío Toma, como os cazo a todos, tío Quítate el hall Si me lo pongo yo, tío No me puedo creer Que Ángel me mate Delante de alguien No se dé cuenta a nadie Y luego yo, sin hacer nada Diga a Diego Ha salido una trampa Y me voto en todos, tío Es que eres cader, hable Mira, vamos a cerrar un 5 Pero, tío Increíble Y el que me había visto Pillamos Yato Pillamos Yato De una Lo pillamos de una Tranquilo Vamos a quedarnos A ver cómo el Yato hace la prueba ¿Y os habéis pirado todos? Ya, es lo que me... Claro, es que el Amador Nos ha hecho un lío Con su... Me ha distraído el Amador infinito Y se me ha olvidado totalmente Lo he pensado Cuando el Geader se ha cabreado He dicho Hostia ¿Qué haces? Geader, si te mato No digas Seis todos somos retrasados Oye, ¿qué eres? ¿Por qué no me has seguido Cuando te he hecho Adey por el raro? No me he enterado No me he enterado Me he cago Me he cago Te jodos Me iba a ganar tu confianza Pero he decidido No, no, si ya lo he visto O sea, me has visto Me has visto escanearme Y ahora decidí apuñalarme Pues había jugado, tío Nada, tío Ni una vez Ni una vez, tío Ni una Digo, a ver si encuentras a alguien Esta vez, tío Salgamos como buenos hermanos Vale, se van a ir todos a luces Así que yo me voy a ir por aquí arriba Ah, no Que la misión no es por aquí arriba Es por la derecha Soy gilipollas ¿No te cierres? Aprovecho y hago esto Nadie va a arreglar las luces Que sois 30 millones de personas Joder ¿Quién es? ¿Quién es? Diego Diego, tienes escanear Es el Alex ¿Le has visto Alex? Diego, Diego, tienes escanear ¿Qué soy yo? Entonces, ¿qué hacías ahí? Pues mirándote a ti Eres Citro tú Pero si me acabo de cruzar contigo Cabrón Estaba yo Haciéndome el escanear He visto a Diego Acercarse a velocidad de la luz Y he dicho, me mata, me mata Y justo ha reportado el cadáver Pero te he matado Si te estoy viendo que te lo haces Chavales, chavales Escucha, que alguien Alguien ha visto un asesino Alguien ha visto un asesino Y no le estoy dejando hablar, eh Al que ha visto el asesino, por favor Vale, tengo dos cosas Uno, acaba de salir De donde estaba el cuerpo Y dos ¿Dónde estaba el cuerpo? En el botón Si venía a hacerme Si venía a hacerme Un palo de estos De electricidad ¿Qué hay? ¿Quiénes has hecho? ¿El qué? Solo esa ¿Y al principio? Solo esa La de la llave Vale, pues eso ¿Cómo, cómo, cómo? ¿La de la llave? Perdona No ha habido llave No ha habido llave ¡Hala, chaval! No había llave, lujo No había llave, loquete Mira Me cago en vuestra puta madre Yo digo lo del este ¿Por qué coño no he llave esta ronda, tío? Y no sé qué hacía ahí Si no tenía la misión del scanner Pero es que ya no matan Su normal ese No ha matado encima No ha matado He ido pa' mirar Chico, que te podría haber matao O sea, no entiendo la acusación Has llegado lanzado No ha parado No había llave No había pasado más que tú Cuando la relación está igual, tío Vale, tío Pero si yo estaba parado Haciendo el scanner Y todo igual A ver, votad a Alex, chavales Tenemos el caso claro Caso resuelto Ahora vemos No entiendo la acusación de Yato No he matado a nadie Y dice que soy yo ¿Por lo de la llave? No entiendo Hombre, lo de la llave es un canteo, tío Pero no has dicho lo de la llave al principio A mí me funaron por menos este mapa, eh Me funaron por menos Vaya liada Bueno, tenemos a uno 100%, 100% Vamos a poner el siguiente Esta vez confío en Detective Yato Por una vez en la historia Esto hay que ponerlo y luego volver, ¿verdad? Sí Vale Tengo que volver allá arriba, eh O sea, me he ido Pero tengo que volver allá arriba De hecho, voy a volver del tirón ¡Vaya! Valenta y Hitro por abajo Y esto se habrá hecho ya Ya, ha pasado un minuto, ¿no? Go graba Kofi Todavía no se ha hecho Pues no le debe quedar demasiado La voy a dejar para luego Voy a ir a los dos ahora Caminan un poco en cámaras Ya que estamos ¡Qué sospechoso! Ese es el Hitro, ¿no? Hitro y Diego abajo a la izquierda ¡Ojo! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! Creo que ha sido Diego Sí, 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 sí Solamente estaba él Ha sido Diego, ha sido Diego Tengo que ir al botón Nunca había visto a nadie matar a alguien por cámaras Estaba yendo al botón Y he visto quién ha sido por cámaras Ha sido Diego ¿Pero qué haces, hermano? Pero si no ha hecho nada Diego, para... ¿Pero si va contigo, Eduardo? Conmigo, si está en cámaras todo el rato ¿Qué ha sido conmigo? Estabas con el Hitro abajo Y le has pegado una puñola al Hitro Que no veas, chaval De verdad que cáncer das, Eduardo Tío, de verdad ¿Qué haces en cámaras, tío? Que te dais un poquito, hombre El que ha reportado sea Angelito Ya, ya, pero es que lo he visto todo O sea que... Nada, nada No he reportado porque no me ha dado tiempo a llegar Echamos a Eduardo Sí, sí, claro, tío No era mala, oye Venga, tío A chuparla, tío No sabía, loco, no sabía Venías a por mí Se ha quedado con ganas de matar al Hitro y he dicho Nada, mierda de ronda Nada, mi compañero me entera Ozone, panita ¿Qué tal, hermano? ¿Por qué has hecho la llave? Que la llave son los tripulantes, gorila Que eres un gorila Muchas gracias, tío Thank you so much, bro Y están todos mirándome y digo Uy, cago, pasao Una cosa, ¿cuántas parties ha sido hoy ya Desde el asesino? No sé, unas cuantas, cuatro ¿Sabes cuántas he sido yo? ¿Sabes cuántas he sido yo? Esa sí la sé, tío Cero La misma que yo es que me dirieri La última, yo también, eh La última Que estás decidida Muchísimas gracias, Ozone, eh Otra vez que no me sale Gracias, tío Eres el puto amo, loco Ninguna misión hay aquí arriba Todo el mundo haciendo gilipollas ahí, tío Voy a volver porque no quiero que maten a alguien ahí ¿Qué hace? ¿Está fakeando? ¿Qué está haciendo, tío? Voy a dar al botón y voy a decir Por favor, que nadie hable ¿Habéis hecho todas las llaves? O algo así Es que no sé cómo decirlo Para que no se dé cuenta Para que no se dé cuenta que ha del que es muy listo, tío Si él es el asesino Un segundo, por favor Que nadie hable Que nadie diga nada Eh... Me ha parecido ver Que Reader no ha hecho las llaves ¿Has hecho las llaves, Reader? ¿Qué voy a hacer? Las he estado bailando O sea, ahí la cara, tío Aljar No, las... Pero entonces... Un momento, un momento Pero las tienes que hacer entonces, ¿no? Que va Vale, vale, ok No, no, es que, a ver Es que no hay llaves Y quería decirlo por si acaso Porque te viste ahí quieto Como fakeándolas Y digo, gele, chaval O sea, queda de bailando Pero, guay Claro que las has fakeado Como que estaba haciendo un retrasado ahí Vale, tío Cuidado con las llaves, Geader Cuidado con las llaves Uy ¿Y por qué? Te lo dice el sabio Se te lían las llaves, eh Se te lía Ten cuidado Se lo han perdido ahí, tío No las encontramos No sé qué... Puta me haces, tío Le pistas a la peña, cabrón Es un guarro Buen botón que eres, tío Eh, escúchame Si llega Si llega a decir que sí Si llega a decir que sí Ya ha pillado uno Ya, pero ha dicho que no, tío El cohetito No ha pasado ese Se ha quedado ahí con la cara Status bad A la fine Le das cuatro veces ¿Quién está por aquí? ¿Yato? Por aquí abajo no hay nadie Aquí no hay nadie Estoy solo con Yato Me puede aniquilar Como... Como lo vea claro No, no, no quiere Me voy con él El angelito mirando por camps Lo bueno de las camps Es que en oscuridad Ves las cosas Estos van por ahí juntos A ver, a ver, a ver Uy, se cruce Que tensión Y está el ninja aquí también Mucha gente aquí, eh Cualquiera podría morir Es increíble que no me haya tocado Ni una vez En 30 partidas Que hemos echado Pero ni una, eh Me acabo de encontrar Angelito Y el último que he visto En esa zona Ha sido Alex Que estaba con el... Eh... Bueno... No, Alex no es porque... Alex no es porque... Alex no es porque le he visto Yo escaneados al principio Se me lía ya No me he visto Hasta conmigo Pero estaba ahí ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Dónde era? ¿Dónde está el cadáver? Que no me ha entrado En... Entrando en sala médica Entrando en sala médica ¿Dónde está? A la derecha del todo arriba ¿Dónde está eso? A la derecha del todo arriba ¿Dónde está el cadáver? Ah, vale, vale Vale, yo a la izquierda Ninja estaba en cámaras He bajado y estaba el guiader Abajo a la izquierda del todo también Estaba yo también Y no sé si había alguien más Y Yato también Yo os he estado mirando también Un montón de rato Que puede verificarlo Puede ser el ninja Y... Y de hecho... No, ninja no es bien Alex Los únicos que no estaban Estaban ahí Eran Alex Valentai Y Haru no le he visto No, Haru estaba conmigo ¿Sí? Pero que Ale le he visto escanearse Al principio Disculpa, disculpa Pero yo estaba encima de la perifera Descargando Es que le he estado viendo ¿Te has visto escanearse? Sí Claro, yo no he visto nada ¿Qué dices, loco? ¿El que ha dicho? Que no hay visual task No puedes ver la escanea Con ella, pero... Se refiere a que le ha visto Hacer el escane pero sin visual task Claro, pero todos tienen escane... Que él piensa que ha hecho el escane Que él piensa, Bendy Eso está mejor ¿Qué dices? Te voy a quedar quieto Ahí está No, Jato no es el stand ¿Qué coño hay que darles escane? Es un peso muerto Sí, claro Algo, tío O sea, Ninja acaba de votar Muchísimas gracias Lexone Por la raid Gracias, tío Vamos a estar ya solo esta partida Me voy a ir Pero muchísimas gracias Thank you so much Yo dejo mi marca ¿A quién hay votado al final? A nadie Es que es tú más sospechoso que yo Que has reportado Va a volver a ser Alex otra vez Mira, Diego ¿Pero qué haces, tío? ¿Por qué? No puedo votarte, ¿no? Cabeza al paro No, no, vale, vale Acuérdate No puedo, ¿no? Ah, vale, tío Muchísimas gracias Lexone, tío Que descanses un montón Bienvenidos todos los lexonianos Y ya nos veremos otro día Porque literalmente Echaré esta Y me iré ya para dormir Buena vueltecita Ha quedado ahí Vale Más rebuscado no lo había Qué misión más asquerosa Dos doble kills me he hecho ya Yo no tenía un nombre ¿Cómo? No tenía un nombre Cuando le dabas un tiro Y matabas a él Colateral Es un colateral Sí Pasa de ir No voy a ir allí Voy a ir al lado contrario Te acompaño en esta partida final entonces Muchas gracias por acompañarme En la última Descubramos quiénes son los asasenos Hoy se me ha dado bien descubrir asesinos Pero en esta estoy un poco perdido No me estoy encontrando con mucha gente Y no Tengo pistas Solo me falta esta creo Vale Vamos a salir por abajo No tengo botón Tengo que acordarme de que no tengo botón Vamos a ir constantes vitales Vale no ha muerto nadie de momento Acaba de morir Es mi puta cara Pero que hago Así es Así es Que colorera Ya no me dio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, eh, eh Tengo la... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo un micro en la traque Que Valente Le ha pegado a la rajada Está ahí Y ya Ah, pero el tío No El que estaba detrás mío Era Guiader Y Guiader ha visto que yo no he sido ¿Dónde? Eh, justo No, no Eh, así justo Pero me ha matado por el placer de matarme No, espera, no matéis No, no matéis Es, es, eh Derry porque Estaba, entrao yo justo A donde el botón Venía el detrás mía Justo me he cruzado yo con Keireth Y justo está muerto detrás mía Es el de canteo Vale Pues es, es, Valente Y Diego Porque está intentando cambiar de tema Que he visto ¿Por qué no me he tomado nada? ¿Y qué? Porque Porque no puede ser Derry Que ahora se lo explicas tú O se lo explico yo Que llevo toda la partida con él Detrás suya Ah, vale, tío Y no puede ser los dos, ¿no? Valente Y luego Diego Ya está Ustedes están en electricidad Yo no sé quién es el que está quitando la luz Yo creo Yo creo que no No me puedo creer Que me haya matado a sangre fría Delante de todo el puto mundo Y estén dudando Están hinteando Que hay votado cada uno Es Derry Son Diego Son Diego y Valentine O sea, Valente Joder Es Valente Diego, si no eres tú Eres un clown, tío Literal ¿Qué dices, Diego? Literal ¿Qué dices? ¿El qué? Le ha dicho Si no eres tú Eres un clown, Diego Que tengo a Guiader pegado en el culo Toda la partida Y me está diciendo Y que hemos visto a Lothar matar a Valente Y me está diciendo Que no, que soy yo Es que yo creo que no es cierto, tío Diego ha estado conmigo Y no me ha matado Así que estoy feliz Que sigues vivo ¿Qué vas a votar, Yato? Sí, pero menos mal que me... A ver, vuelvo a repetirlo Hemos visto a Valente Pegarle una rajada Así a Angelito Pero también han dicho a Derry, ¿no? Es que es un 55 Yo he sido que he revoltado ¿Es Derry? Es que... O sea, ¿quién cojones? No me las paso con Tego si quieres Tú me encomiendo Y el Valente ahí diciendo Es Derry, ¿sabes? Claro A ver A ver A ver si te hacen más caso, tío Y luego echar a Derry Terrible Uff Menos mal Eeeh... Luego echar a Derry Yato, que Jaro no es O sea, llevo toda la partida en su puto culo Literal El otro que me está votando Se defiende bien, tío No ha dicho nada No ha dicho nada para defendirse ¿Ninja? Y ha acabado todas las misiones, tío Pero no sé quién es el otro No tengo ni puta idea de quién es el otro Eeeh... Diego no es Y... Eeeh... Gader tampoco es Y Haru tampoco es Entonces me queda Alex, Yato Te arrastro, ¿qué? Porque así puedo hablarte Y puedo decirte cosas Y así, pues, no sé Vale, vale Como quieras Me acabo de abrir el micro Estaba hablando Eeeh... Que... Derry no es Eeeh... No, Haru no es, seguro Haru no es Gader no es Diego no es Diego está tirando muy fuerte ahí No, pero Diego ha tirado Porque es verdad Porque yo estaba viendo Lo que pasaba Y él ha pasado Y justo deriva detrás suyo Y él se ha pensado que era él Porque no ha visto lo demás Sí, porque no lo ha visto pasar Por otro lado O es Yato O es Ninja O... ¿Quién queda? O es Alex A ver, a ver Vamos a ver Está interesante Pero vamos Esto es terminado todo rápido, en verdad Joder, mira, la misión es como un puto rayo Pero me han reventado la cabeza Ojo, mira, es Alex Es Alex, lo acabo de ver Lo acabo de ver Pum Y Gader no ha visto el cadáver, Gader Por el rango de visión No Eso es lo bueno De que el rango se ha dado en corto ¿Cuántas le ha tocado? Es increíble cuántas veces le ha tocado A ver qué dicen Tú me voy a bajar para escuchar Sí, sí, sí Me voy a escuchar Se me acaba de caer el mundo abajo Yo te lo digo He estado echándole miedo al yato A ver si se cagaba encima Ninja tampoco es Sí, he huido Yo iba Yo iba detrás Detrás de Ninja, justo Yo detrás del yato, ahí Y el yato, ahí Corre, corre, corre Ninja, ¿has visto al Alex? Como dice No, yo no Yo estaba misión Iba a ser no misión Así que me ha visto Cabeza de huevo O si estabas andando hacia el Cabeza de huevo ¿Hasta dónde estaba el huevo? ¿Dónde estaba el huevo? No sé, porque es que Mira, ahora mismo estoy viendo El sitio morado Con un contenedor verde Es que no sé cómo se llama eso, tío Ah, mira, mira Estamos encima del botón Andando ¿Sí o no? Ninja ¿Cómo que encima del botón? O sea, en el pasillo Encima del botón Tío, no sé qué es eso La verdad ¿Cuál es el niño? Están andando detrás de Ninja Y no me ve Me parece raro que el Diego Estaba un poco de soledad Ya te estaba conmigo Nada, que me de soledad Porque has matado a Derry Se me acaba de caer El mundo abajo Yo te lo digo ¿Cuál es? Oh, Dios Y Anes es sos sospechoso Yo también Yo soy sospechoso Yo tengo a Diego Dentro, tío No, tío Yo pensaba que Derry Voy a perseguir otra ronda ¿A que me calles de una puta vez? Es que Haz miedo Dentro Te voy a perseguir Con cuchillo en mano El de cocinero El de cocinero El único que no tiene cuarta Es el Alex Nadie le ha corroborado la cuarta Pero se iba con Ninja Sí, él le ha dicho que no Pero se ha dicho que no Porque está ciego Claro, claro Qué buena escucha, ¿no? Es que está ciego, literalmente Prima uno siempre la lía Siempre Todas las putas partidas La lía vastísimo Pero es que si quedan dos Ya está Así que voy a echar Aquí he echado Yo es que he peado ¿Pero por qué? Es que igual está el enta y no era Ah, vale, tío Estaban seguros de que era el enta Ahora, no me jodas ¿Me ha votado el mona? Dentro, ¿por qué te autogotas? Voy a matar al Jeto Vale, yo estoy por aquí, Amador Venga Ay, mi madre ¿De qué estás liando? Es que el Diego la lía infinito Todo el rato Ahora que ha visto que se ha muerto El Haru se ha quedado con el culo rato Sí, sí Pero es que el Diego tiene razón Quiero decir Dice, no, yo estaba con Ninja No, yo no lo he visto Y nadie le hace ni puto caso Claro, pero como he dicho No lo he visto Estaba haciendo misiones Cabe la posibilidad De que tuviera la pantalla ¡Oh, no! Pero que se ha metido En la... Pero bueno En su puta cara Se ha metido Y no se ha enterado de nada No, no, no Está haciendo las misiones Al laberinto Escúchame Está haciendo los juegos del hambre El ninja ahí con el laberinto Es el solo Mira, mira La ha vuelto otra vez A ver si termina Toma Toma Uy, ha salido justo, eh Uy, pues buena cuartada de Alex ahí, eh Buena cuartada de Alex Porque dice Dice que estaba haciendo los cables Y le tienen que querer Pero yo si hubiera sido Alex Me habría mantenido con el resto ahí Porque si no Voy a bajar Irrefutables Bueno, ya Ahora lo tienes claro Pruebas irrefutables De quién es El asesino ¿Quién es? Es Citro o Mona El que está Como me diga que soy yo Te acuso a ti Porque estoy con el Yato Todo el rato Es Alex Yo estoy Yo estoy con Yato Y con... Acabo de salir De hacer unos cables Y venís Y venís Los tres del Citro Dime una cosa Si, pero bueno Esa es también de la trampilla, eh Si no es Alex Callao Callao ¿Has hecho la de pasar la tarjetita? Esa de que tienes que agarrar la vuelta y pasarla No ¿Y por qué te he visto ahí a todo? Porque... Se te ha complicado No, he hecho He hecho al principio Según hemos salido He ido a la derecha He hecho la del ordenador Luego me he ido A los cables que tenía en el baño ¿Y ordenador? Si me he quedado mirando Pero es que es esa Coño, la del ordenador Que está al puto lado Sí, pues ya está No, pero es que esa es la del DNI esa que le giras Claro Ah, pero has dicho la tarjeta No la del DNI con el QR ese Ah, te he hecho ¿Y la del DNI la has hecho? Claro Claro, pero es que esa no la tenemos ¿Por qué no la tenemos? ¿Cómo que no la tenemos? Esa es común para todos Si no la tenemos Yo tampoco la tengo Normalmente la tenemos Esa es común ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Habéis visto el cadáver? ¿O habéis visto el cadáver? Es sales, es sales ¿Qué tal es? Y si no, son el Diego y el Monar De estar bien Si es la mayor mierda que hay Es increíble Escucha Me he metido delante de un túnel De ninja Para que comprobéis que está ciego Podéis mirar el... Escucha Ninja está Ninja está Ninja está literalmente ciego Está habido yo el stream Se ha metido en un hueco Delante de él Y no se ha enterado nada Es que lo he hecho Para que veáis que está ciego No sé Ya me he hecho el principio Y luego he ido A matar ¿No os habéis dado cuenta Que el ninja Va más del lado No, no El ninja se estaba haciendo Tremendo laberinto Él solo ¿Sabes? Han hecho Escúchame Han hecho un clip Y todo De cómo se ha metido Su puta cara en el hueco Pasa de clip